Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Ya vimos cómo crear una question, ya vimos cómo capturar o preguntarle a la página del estado que se obtuvo después de haber realizado alguna acción, para posteriormente usar este resultado para hacer una aserción. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algo muy sencillo. Aquí ya estamos obteniendo el valor actual, le estamos preguntando a la página que nos dé el valor que se obtuvo después de haber enviado unas credenciales inválidas. Pero en ese momento no está fallando. Es decir, que nuestro test de alguna manera no está haciendo nada, por decirlo así, porque no está validando el target del objetivo, que es ver que cuando las credenciales sean inválidas, pues la persona no pueda iniciar sesión y que aparezca un resultado en la pantalla. ¿Listo? Entonces, una forma sencilla de hacer una aserción acá es simplemente escribir assert, palabra reservada assert, le pasamos el question, punto, denos el texto que usted obtuvo. Punto, equals, le vamos a preguntarle que el texto que usted obtuvo sea igual al texto esperado. Entonces, aquí también podríamos manejar esto claramente aquí como una variable. Puede ser expected invalid login test. Sí o no. Y vamos a usar, que voy a colocar cualquier cosa mientras tanto. Vamos a venir a copiar este texto de acá. Vamos a venir acá y vamos a pegar este texto. Le damos OK y listo. Entonces, ya venimos acá. Le podemos decir equals o simplemente contains también. Bueno, parece que no existe acá el contains. Se va a decirle equals. ¿A qué? A global variable. Punto. Y vamos a decirle expected invalid login test. ¿Listo? Entonces, ahí ya vamos a preguntar por el valor actual y lo vamos a comparar con un valor que nosotros esperamos. ¿Listo? Ahí eso ya es una aserción. Si se dan cuenta, la aserción usa el questions. No es igual una aserción, es diferente a un question. Para que tengan clara esa distinción ahí. ¿Listo? Esto lo vamos a quitar. Y vamos a ejecutar nuevamente. Acá el test falló. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver acá si hay algún espacio o alguna cosa. ¿Listo? Por ejemplo, acá, si se dan cuenta, al final, al final hay un espacio. Por eso quería usar el contains, pero bueno. Vamos a copiarlo tal cual como está acá. El test. Lo voy a copiar tal cual. Vamos a volver a ejecutar. Vamos a cerrar este browser y vamos a volver a ejecutar. Entonces, digamos, cuando tengamos este tipo de problemas, lo que podemos hacer es hacer un print. De lo que estamos obteniendo. Puede ser que hay algo que no. Como se se han dado cuenta, pues yo no tengo acceso a la característica de debugging. Por eso era una de las cosas que más me molestaban de esta versión. Por ejemplo, la gratuita. Pues no tener acceso a una herramienta tan, por decirlo así, imprescindible como es hacer el debug para poder ver, por ejemplo, qué es lo que estoy obteniendo, dónde está fallando. Entonces, bueno, no pasa nada. Actual value. Siento como en la hara prehistórica haciendo este tipo de debugging. Expected value. Vamos a volver a ejecutar esto para ver qué se está imprimiendo en la consola. Vamos a ver acá. Aquí podemos ver, por ejemplo, que prácticamente los textos son iguales. Entonces, bueno, va a estar un poquito... A ver si toca analizarlo mejor, lo que está pasando. Por ejemplo, acá tenemos que el actual value es este. Y... Ok. Ok, ok, no. Si se dan cuenta acá, o si notan, aquí nos hace falta algo. Doesn't match with any account. Sign up for an account. O sea, que me estaba perdiendo un texto ahí. Entonces, vamos a guardar esto así como está y vamos a volver a ejecutar. Vemos que esta vez se funcione. Y ahí finalmente vemos que funciona perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos... Vemos aquí, como les decía, una buena práctica es no tener esto de esta manera acá. Entonces, eso lo podemos mover a una sesión que quede un poco más aquí de negocio, por decirlo así. Entonces, como lo hacemos, simplemente vamos a crearnos acá... Un keyword que se llame... ValidateUserWasEnable... ¿Sí? Y aquí simplemente vamos a crear un método estático. Dev static to login. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mover esta lógica que tenemos allá. A ver, ¿dónde está? Esto de acá. Lo vamos a quitar de acá. Y aquí vamos a poner, por decirlo así, nuestras aserciones de login. Entonces, aquí voy a mover esto para acá ahora. Validate.toLogin. ¿Sí? Entonces, escondo o oculto detalles de implementación y expongo una interfaz más amable para que se pueda leer el código. Entonces, validateUserWasEnableToLogin. Y ya adentro pongo la lógica para validar que el usuario no pudo iniciar sesión debido a que sus credenciales no son correctas. Y ya. Entonces, ahí vemos cómo cambia. Solamente moviendo y nombrando las clases, comienzo a ver un cambio en el código que se pueda leer. ¿Listo? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!